Ya está abierto y hasta el próximo día 14 el plazo de presentación de solicitudes para participar en las próximas ediciones del Mercadillo de Segunda Mano de Azuqueca de Nares. Las citas de la convocatoria en esta nueva edición serán el 19 de noviembre, el 21 de enero y el 18 de marzo. Los trámites de inscripción se deben hacer en el Servicio de Atención a la Ciudadanía del Ayuntamiento. Las de la pandemia que obligó a suspenderlas. La ubicación de los puestos de venta será como en ediciones anteriores la misma que el Mercadillo de los Miércoles en la Avenida de Alcalá y el horario de venta será de 10 a 14 horas. La adjudicación de plazas se hará por orden de inscripción y sólo se podrán exponer y vender productos de segunda mano. Los participantes deberán abonar una fianza de 20 euros. Las bases de la convocatoria pueden consultarlas en el QR que ven en pantalla. Gracias. Gracias.